hola chicos y chicas bienvenidos a gamer hispanos estamos en monster hunter raíz y ya como vemos ya ha alcanzado el rc 40 por lo tanto hemos desbloqueado al siguiente dragón anciano antes de nada si creo que se me olvidó decir o no pero bueno por si acaso lo digo ya ha estrenado nueva armadura aquí vemos de chameleos es una total anti cuchara y ahora gracias a esta armadura me ha hecho más fácil un poquito más fácil de la de la cuchara de ahora que es bastante difícil en verdad vale lo que pasa que claro con esta tengo unas habilidades bastante buenas que podemos verla intervalo vacío nivel 4 bendición de chameleos que es una multi habilidad e incluso te anula la ráfaga de viento prolonga el veneno en los monstruos aumenta los efectos de las anima aves tengo instigador nivel 3 que aumenta ataque y afinidad ataque venenoso para meter más veneno al cuchara que es lo que más daño le hace el veneno ojo mental balístico para que no te rebote nunca el arma y encima te da aquí más un poco más tocho puede dar un 30% más de daño extra esto es para artilleros plenas formas para aumentar más ataques si no te han dañado esto es el que le añade por adornos carga prolongada nivel 2 para la clay insecto para que los extractos duren más tiempo y esto para evadir en el salto lo que sea bueno por rellenar básicamente pero ahora voy a crearme una nueva armadura bueno es decir que estrenado en el anterior gameplay contra el cuchara esta armadura y la clay insecto mi primera clay insecto y la he estrenado a lo grande pero ahora voy a estrenar y sin mí sin mí y si me está robin conmigo pero hice mi de momento que voy a presentar vamos con este a ver un momento chicos un momento se queda pillado el disco bueno esto está fatal esto está fatal el disco este está fatal y sin mí y robin y sin mí ahora voy yo ahora voy yo bien bien eso es robin y sin mí a la misión y sin mí ahora voy yo después yo te aviso vale vale perfecto ahora me uno momento vale chicos entonces voy a crearme la armadura de cuchara de ahora tengo que vender material del largo del trueno porque digo joder largo del trueno no me gusta ni su armadura vale ni sus armas la verdad que no me parece de momento por lo que he visto nada del otro mundo he vendido material porque dinero no tenía entonces a fuerza me voy a crear por fin esta armadura que tiene artesanía más 4 nivel 4 normal salva 2 vendencio de kushala que es otra multihabilidad y lo que hace que aumentar 10% no mucho el ataque de agua y hielo además permite recuperar falta de salud y anula el daño del calor o sea que es muy buena para el tema este para el teostra básicamente da ventaja para el teostra encima tiene instigador 2 con el talismán que yo tengo desde llegamos al 5 al nivel 5 así que esto es para arquero pero bueno igualmente tiene habilidades muy buenas yo voy a querérmela ya chicos y así la voy a mostrando vale vale yo me la creo ya ya hemos forjado la de chameleos y ahora vamos por la de armadura totalmente completa del cuchara de ahora que son todas muy buenas y la del teostra no te digo ni nada, no te digo nada la del teostra no te digo nada vale ahora chicos esta katana no me vale para nada para esta armadura así que voy a cambiar equipamiento y voy a ponerme la de agua jajaja y fijaros todo el filo azul que me da lo que tengo artesanía más 4 pues y encima aumentamos un 10% ahora lo veremos seguramente a ver 37 de agua eso si al fuego sigue siendo débil débil al fuego, al rayo y al draco pues si que tiene debilidad esta armadura instigador 5 chicos instigador nivel 5 es de ser nivel 4 vale voy a pensar una cosa le podemos meter esta armadura tenemos un adorno de nivel 2 nada más 2, otra de nivel 2 a ver si puedo comprar es que no se que pongo que adorno comprarle instigador ya tengo vale bono punto débil podemos poner un bono punto débil un elemento crítico si le podemos poner también un elemento crítico ah pero es nivel 1 tío aquí están nerfeados tío es que a ver, a ver carga, arma no está mal vale tapones tampoco sirve porque no tenemos ninguna ranura del nivel 3 anteturimiento, cadencia, mutación rápida ojo crítico a ver no, pero pide mucha tontería para un puntito que te demuestra 5% tampoco me lo veo yo mejora balanza tú intervalo pasivo mi visión es que está en todo nerfeado chicos para katana ya tengo adornos de cordóctero así que me viene perfecto vale vamos a meterle cordóctero y ya está toma por culo si, si yo creo que si si porque no va a venir bien ya lo digo vale y el katana que también tiene vale y esto pues no sé le puedo añadir ataque de agua o lo que sea el talismán también tiene puntos sueltos no sé gasto de resistencia antifuegos vamos a poner antifuegos chicos porque recordemos que esta armadura es una papa y no tiene resistencia al fuego básicamente y como va a enfrentar en los platos de otra pues necesitamos resistencia al fuego mejor ensalto va a esto resistencia esto que sería tío vamos a meter por frenar a ver es que Robin está cazando ahora mismo está cazando chicos creo que a ver un momento chicos así esto de grabar con cámara de móvil la verdad que es lo peor la tontería más grande que he hecho chicos pero es que era o hecho o no era nada o sea yo creo que poder latente no nos cabe no nos cabe tiene que ser de nivel 1 tiene que ser de nivel 1 o no no sé no no podemos no podemos ojo crítico tampoco es un anteturdimiento ¿no? o soy un anteturdimiento pero me pide caparazón por una caparazón de almuduro no me da las 3 joyas la gala recarga esto que hace velocidad recarga cadencia le podemos poner no mejora balance que va tíos ya pues puro ataque de agua ¿no? un ataque de agua ataque de agua en nivel 2 ¿vale? sí porque ataque de agua sí chicos es que si no no aprovechamos las habilidades y ahora tenemos más ataque de agua cuanto más ataque de agua es mejor ¿vale? pues nada vamos un momento chicos ¿qué ha pasado? se ha quedado a pillar el disco el disco esta es una mierda chicos pues nada se nos ha quedado así me parece ataque de agua 40 de agua 166 y estas habilidades que no vienen nada más estigador nivel 5 artesanía nivel 4 bendición de cuchara nivel 4 recuperación rápida nivel 3 ataque de agua nivel 2 normal salva bueno eso ya para artillero normal salve perforante plus para artillería pero no tengo arco de agua pero cuando tenga arco de agua se le puede poner perfectamente y quedaría artesanía con muerta risa pero bueno antifuegos sí ¿por qué? porque esta armadura tiene poca resistencia al fuego y aquí gano 10 al fuego y tuviese a ver y si y si aumento más al fuego para tener resistencia al fuego ¿cómo poner resistencia al fuego? para que sea una armadura completamente anti sí anti anti teostra jajaja yeah sí, sí vamos a hacer una armadura anti teostra ya claro que sí y ya está ya está al nivel 3 ¿no? a ver más 18 pero está mejor está mejor está mejor y con estas habilidades distracción dame a cordócteros que te regeneras más rápidamente los cordócteros y es mejor vale perfecto chicos vamos a ir aquí espero que Robin termine rápido mientras tanto Robin está yo hablo con el gordito ese hola me alegra verte no sé que le ha pasado el disco la verdad esto es una mierda voy a darle a actualizar se ha quedado pillado el disco no sé que le ha pasado a ver vamos a darle gordito tengo una misión urgente para ti ya sabes que eso significa ¿verdad? coge lo que necesites y al lío se ha confirmado que hay un teostra merodeando por las rutas de lava es una bestia muy poderosa más que muchos de los otros dragones ancianos que conocemos si se enfada lo convertirá todo en cenizas un problema así debe quedar solucionado lo antes posible que tengas suerte salvator pues sí pero con esta armadura cuchara de ahora con esta armadura de cuchara y con estas super habilidades y filo mucho filo azul pues teostra me va a hacer cosquillitas en los pies o eso me parece a mí porque ya me diceis vosotros a mí que con estas habilidades instigador nivel 5 artesanía nivel 4 bendición de cuchara que hace multi habilidad que vamos a ver que pasa un soberano de fuego pon aquí un soberano de fuego vamos a ver hola salvator nos acaba de llegar la misión urgente para que lo sepas te adelanto y completar esta misión urgente es lograr el rc40 tu objetivo es un teostra un dragón anciano que se envuelve en llamas y cuando se enfurece desencadena una explosión devastadora como supernova conocida como supernova ten cuidado y ese ataque en particular no es no es algo que te no es algo de lo que puedes preocupar con un par de situaciones buena suerte y hecha es chicos misión urgente el emperador de las llamas abate un teostra en gruta en grutas de lava ojo el maestro del gremio es la que se lo solicita y ahora si el emperador de las llamas teostra vamos a solicitarla chicos me gustaría ayudar ahora mismo a Robin pero es que Robin está ahora mismo con la misión vamos a esperarlo mientras que entra yo ya solicito la mía y yo guardo mis sets sets aquí vale y le voy a poner anti teostra evidentemente yo creo que donde está no anti claro es que es un anti teostra chicos porque esta armadura y la anticuchera de ahora es la de chamelio porque te da ventaja y la de chamelio la de teostra tiene la ventaja sobre el chamelio es así bueno mientras tanto chicos yo espero a estos dos que están en misión para un momento de gameplay y volvemos cuando llegue Robin y Andromeda para Andromeda es un jugador random que ha venido a jugar quería mostrar como era mi armadura vuelvo a mostrar todo es la katana de Ludro Real que es bastante buena tiene 3 ranuras una de nivel 2 un poco filo si pero con la artesanía 4 fijaros llega a este filo y el talismán investigador 3 2 espacios bastante bueno y llegamos con este talismán a 5 puntos de investigador que ataque más 20 afinidad más 15% cuando se enfada el monstruo artesanía nivel 4 bendición de Kuchala que anula también el daño por calor además permite regenerar salud más allá de la parte roja y aumentar el ataque de agua y hielo en 10% recuperación rápida antifuego nivel 3 que es al máximo ataque de agua nivel 2 podría llevar a nivel 3 podría llevar hasta nivel 5 pues a este paso como empieza a rellenar voy a poner nivel 5 así hago un antiteostra pero al 100% y aquí si voy con arco pues le podría poner perforante nivel 3 o ataque normal salva nivel 3 eso ya es a gusto de cada uno dama con otro como tengo dos adornos de nivel 2 quedaría así vale chicos no sé qué ha pasado aquí en el disco está pillado chicos paramos un momento de grabación con estas habilidades y ya seguimos con estas habilidades que ya se ve como voy a ir a cazar a alteostra bastante ofensivo mayormente exceptuando evidentemente antifuego y distracción y yo qué sé pero bueno está bien ¿no? y llegado a nivel 3 por el telemás está muy bien está muy bien esta habilidad paramos un momento y regresamos chicos con esta nueva armadura de estreno de cuchara de ahora bueno chicos Andromeda se va a unir también a nosotros a la cacería yo voy a comer tranquilo mientras que él va voy a poner más resistencia al fuego resistencia al fuego defensor yo voy a comer defensor resistencia al fuego esta no me hace falta de momento va a ser mi primer combate contra el teostra en este juego así que y luchador luchador bueno luchador es que 50% es poco por ahí refuerzo tremolque ah mira el grupo no se ha penalizado con esto perfecto pues esto voy a pedir ajá y vámonos que nos vamos dango resistencia al fuego ahora veremos la resistencia que tengo al fuego vamos con esta armadura no me pueden matar fácilmente teostra con esta armadura no me puede matar teostra tengo 28 al fuego 400 armaduras ataque de agua mira lo que tengo bueno chicos crees que con esto no voy a poder vencer al bueno aterostra con la ayuda de de andrómeda y de y del señor robin ahí va robin un poco es la buena creo que si la pones tú o sea que si la me la o sea que si la haces conmigo creo que te da aquí también hecha la armadura ataque de agua más 2 porque digo bueno ataque de agua más 2 antifuego nivel 3 para que el daño de fuego no sea tan fuerte lo que no tengo es antinitro vale estéis listos ah no falta robin falta robin mientras enseño mi equipo el katana de agua del drogo real el chigado nivel 3 el talismán y estas habilidades distracción aquí se va mejor perforantes esto para artillero para esto da igual antifuego nivel 3 ataque de agua nivel 2 ah que por cierto es muy poco tiene que haber nivel 3 nivel 4 nivel 3 y nivel 4 ya lo modifico después tampoco da tanto 8 me quedan me quedan ranuras me quedan ranuras me quedan una ranura una y 2 en el talismán si se puede meter incluso un nivel 5 de ataque de agua nivel 3 nivel 4 y nivel 5 si se puede meter un ataque de agua 5 yo creo que si o un antinitro nivel 3 también un antinitro yo creo que estoy bien equipado a ver que me falta ah claro porque este es diferente tío ah los polvos es verdad los polvos las flash también semillas ah el desodorante porque si te da plaga de nitro desodorante y yo creo que ya si desodorante porque te da plaga de nitro para quitar todo rápido eso también colibaya también si 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 también y fuente de vida yo 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 ya llevo todo cuando quiera cuando quiera empezamos el emperador de las llamas primer combate contra teostra chicos y chicas y creo que hay presentación así que le voy a dar volumen y me callo la boca así aunque sea alto el volumen lo siento el emperador de las llamas teostra va a dar acto de presencia yo me callo chicos escuchemos la presentación de las llamas el emperador de las llamas de ostras vaya presentación vaya presentación pues a matarlo ahora chicos a ver este va a ser difícil lo ve impide el desagrante ah que está arriba del todo no es verdad un momento ya con esto ya que estoy aquí es verdad tío no que he hecho qué tontería he hecho yo no sé lo que está haciendo que le hice una captura de vídeo en vez de en vez de de sin querer sin querer porque quería ir al campamento de arriba de ostras bueno después borraré lo que sea no pasa nada vale tengo que cuidar con el nitro y con con todo con el fuego ahí está vale vale ya andrómeo ha ido con todo ya no me tenía ganas de empezar vale bueno pues empecemos ya no me he enfrentado en generation ultimate bueno a mí no me puede hacer daño con el fuego así que no ostras ese nitro pues si tiene movimientos diferentes vale me dio la flama tío uff se unió alguien a la sala tío la verdad pero me curo me curo cuidao 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 voy a intentar cortar la cola también mira esto te ha hecho mira esto mi especialidad uff me va a dar es verdad que era como bola de nitro bola de nitro este no es como uff uff chico me ha reventado eh me ha de tela no es difícil van huyendo con armadura de kushala eh fijaros vale bueno ahora ha venido uno que no se sabe como es pero bueno bienvenido eh si van a sumar ah rana cada aquí si monten a la rana cada aquí yo me voy a quedar afilando o algo no se si si andrómeda va por el esa andrómeda es buena eh uff que buena rana cada aquí contate otra eh si si yo la cola no pero el veneno no le hace tanto daño a el eh porque el es más resistente a los estados anormales no es como el kushala creo que al sueño si pero si si yo voy a poner la cola no te oigo bien espérate el roby que andrómeda que ah vale uh esquive eso no se como uh soy un ninja mira esto kushalindaurin uy kushalindaurin no teostrin teostrin cabecín las cuernos los cuernos a ver si podemos cortar las cuernos bueno que es que no tengo los mierdas eso tío está dificilillo eh si si hay lágrimas te voy a coger afilamos hay que estar a tener un poco alta pero es que ahora aquí hay brillos eh ah teostra mira corazón coraza de teostra aquí vamos allá cara caparazón de fuego ostras vale un momento escamo de corazón de fuego oh que buena me besa rico que buena a ver a ver ah semilla que no he tomado tío que soy tonto no he tomado ni semilla ahora ahora si ahora la armadura no venga chaval como me ha dado si he hecho en el aire tío me ha dado la explosión en el aire tío eso no se lo cree nadie mira la verdad me esquiva él a mí su madre polvo de teostra que buena a ver si puedo romper los cuernos vale mira esto de estrella vale vamos allá bueno como tengo ataque de agua pues aprovecho cuidado que puedo ser la supernova en el momento creo que para eso la bomba de luz lo frena la bomba de luz lo frena hay que estar muy atento a ver si me da tiempo vamos a tirarlo vamos buena buena mira esto teostrilla a la colilla a ver si le puedo cortar la cola es la idea romper cola y pues no ole ole yo lo monto ah lo monto ahí bueno andrómeda andrómeda espero que le haga bien aquí hay una polilla vamos a tocar la polilla voy por la cola chicos vale hay que caballar por la cabeza y yo por la cola ole que paliza está llevándote a estrella cuando lo vea Lance Gaming espera a ver uuuh fácil eso no era fácil uuuh chicos uuuh llamarada a echarizar uuuh cuidado ostras es dificilísimo como esquivo yo eso es que ya no se ni como estoy esquivando oh que buena que buena uuuh los paralizaron que buena ah les rompieron los cuernos no bueno por la cola por la cola cola ya vale uuuh les rompieron los cuernos ya esta gente que vicioso ay perdón ostras que movimientos más difíciles voy a tener que hacer ya un mira esto vale ahí me ha dado bueno después de 200 años me ha dado un un perfecto cordóctero perfecto polvo de vida no cuidado supernova ah no no ok que paso no me entero mento lo leo perdón Dani y Robic estoy nervioso no se claro muy bien que con esta armadura muy difícil que me mata el teostra este porque donde es aquí abajo donde no osea no lo mejor al máximo que tampoco tengo tanto dinero pero estas armaduras son muy buenas seguro que es por aquí no esta es la de estamos persiguiendo a 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 es aquí abajo Robic sígueme sígueme es aquí es aquí aquí está están aquí abajo a ver si puedo madura y esto falta la cola a ver si podemos cortar la cola a ver si la puedo cortar yo mira esto y se va para otro lado esto es más grande que Roma se me va para otro lado la mierda pero que has hecho pero que has hecho esto esto tiene vida propia tío esto parece que tiene vida propia tíos bueno le di la cola eso es bueno eso es muy bueno vamos bueno muy bueno para mí malo para el teostra evidentemente jajaja así te tengo con el 8 mira teostrilla que bien me tengo con el 8 no me voy a matar me voy a matar bien tiene un polvillo vale por este caso un flash un flash ahí cayó vamos por la cola vale atento eh atento como me ha dado tío menos que tengo resistencia al fuego se nota que es la resistencia al fuego que es que ah si si es que tengo que atinar los golpes del cardótero si no 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 puedo cortar mira eso bueno entiendo entiendo mira eso mira eso mira eso que yo le he hecho ahí que buena que buena voy por la cola voy por la cola vamos vamos saco la vaca saco la vaca chicos vamos vamos gamer hispano y por los suscriptores por los suscriptores que tenemos aunque no vean la serie me da igual jajaja cuidado uh que buena que buena voy por la cola voy por la cola la cola la cola vale le cortamos la cola vamos quien decía que era imposible oh que paliza se está llevando el teostra este ostras tío estoy alucinando no no me está dando oh teostrilla cuando lo veo a Lance creo que la han sufrido más que nosotros la han matado una o dos veces y nosotros ninguna por ahora va ahí me dio vale mira esto se fue adolorido jajajaja aquí dejó brillo y cola así que ya sabéis aquí está la cola el plumero la colita bonita y rica del teostrilla madre mía a ver que me da cola de teostra bien ahí se verá bien claro te veo cama a ti otra bueno es un ítem ya tenemos un ítem y ya desbloquea la armadura del teostra que es muy buena ahora cuando ves la regería te vas para armadura del teostra a ver como es es buenísima creo que es la meta ahora mismo del juego con eso te lo digo todo si 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 lo vas a ver por qué a ver por doctoros no para todo un poco o sea si principalmente para blimaster si pero que te puede servir para uh chicos uh para atrás eso que es tío 200 bolas de fuego esto que es pero bueno ole no no te pongo a afilar ahora flash flash vamos bam bam ole hola que no me has dado chicos mira esto no veo nada lo que veo que son flashes oh supernova cuida cuida aparte 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 ole me voy de aquí chicos bien bueno yo lo flasheo por si acaso ay ese grito me ha aturdido un poco bueno vale el lanzallamas de charizard no pasa nada un poco me ha quitado mucho gracias oye tiene muchas vidas aparentemente ostras cuando está volando le voy a subir una flash digo a mi no me afectan las llamas porque tengo antifuego me va a matar me va a matar polvo polvo a mi me tiene que matar siempre tío una vez por lo menos no me voy a dejar no me voy a dejar no me voy a dejar no estoy flasheado le quito mucho más cuando está en fuego con el agua se nota mira esto kushalind daorin ese ataque no me lo esperaba pero voy a preparar la flash ahora cuando vuele lo voy a tirar yo tranquilo si así la enseña más no sé vamos ya está bien mira esto venga como me da tío esto tiene más trucas que la mar mira que hay que quedar poco me parece ya está me ha cabreado me ha cabreado voy a fallar el combo tío ya no vuela que pasó eso que me están tirándole de arriba disparo en serio ya está bien mira yo combino esto no me mató me tiene que matar a mí me cago en la mar tío me tiene que matar a mí tío me cago en la mar tío y ahora está capturable tío es que esto me quema la sangre tío me quema la sangre esto no se lo cree nadie tío el trucaje del mierda juego tío dime vale 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 voy por allá voy por allá espero que no nos maten rápido porque es que vamos pero estúpido pero estúpido venga vamos es que me va a dejar tío abajo tío está por aquí no si menos mal que he hecho aquí al lado tío menos mal me cago en la madre que parió que ha hecho el juego por este mapa laberíntico voy 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 bueno ya no hemos cortado la cola por lo menos me ha matado una supernova de mierda tío una supernova de mierda me ha matado tío que asco tío esto no se lo cree nadie una mierda de otra llave a ver si me ha matado vaya ven aquí perro la flash ¿dónde está? ven aquí perro ven al grito tío cuidado cuidado mira esto perro ya me ha matado de la vuelta de la vuelta bien hombre de la vuelta perro la cara decídeme la cara esto no hace más daño ya está bien combo bum bum no así mira toma perro joder tío una mierda supernova ha matado tío bueno yo creo que Lance lo ha pasado peor que yo porque Lance lo ha matado dos veces me parece en su derecho lo han pasado fatal venga tío sí sí me mata me mata polo 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 vale bueno me curo yo joder me tengo que curar yo que asco tío de bicho no estoy en solitario tiene que ser difícil ostras ha matado ha matado a Lichi a Licha me cago en la madre que parió pero que pasa aquí tío que está muerto nos va a matar a nosotros no le pasa nada aguante aguante me va a reventar por fin lo matamos me cago en tu madre te ostras y tu abuela y tu padre y tu bisabuelo tío que asco tío muérete hijo de satán tu madre joder no es que ha costado es que ha costado dos muertes al final no al final la van a tener razón hasta es difícil escama dragón plus vamos a ver su armadura a ver que tiene no no me han podido hacerla ahora pero es difícil cuerno de teostra plus y coraza de teostra no al menos hemos desbloqueado su armadura ya veréis por qué joder tío que asco tío ha costado trabajo ha costado mucho trabajo el que a mi me faltaron algunos adornos también pero me tengo que fabricar cosas de tradón para la ataca de agua va a ser más daño con agua en fin pues estos monstruos me dio gema me dio gema ahora sirve de captura voy a tener que borrar también captura porque coraza de teostra crin de teostra gema de teostra coraza y cola cola ala membrana y otra membrana de ala y crin de teostra 18 minutos el emperador de las llamas y ahora somos rc40 o más incluso ha desbloqueado hay nueva misión de 7 estrellas disponible a ser la reunión o sea hemos desbloqueado otra misión de 7 estrellas como es esto tío hemos desbloqueado otra misión de 7 estrellas dice yo que sé eso dice aquí hemos desbloqueado una misión de 7 estrellas que será ni idea vamos a hablar ahora con el dogo de 7 si si vamos a verlo porque es raro hola has vuelto salveito ahora ve que pone has vuelto salveito y sin antes sin ir a extinguir las llamas de este teostra has hecho un trabajo excelente poniendo en fin al peligro de las rutas de lava y sin bajas es lo que más importante por desgracia los dragones de acciones siguen apareciendo este podría hacer el preciazgo que indica la confirmación se aproxima la confrontación con Ibushi y Narwa ostraso que es pero en fin todo irá bien estando aquí no sé cuánto vaya salvator a ver que dice la del buen trabajo a ver que dice está acabando con tesoro dragones de acciones tiene un talento sorprendente cada vez que te encuentro y no a cuánto vale así que no sé que prométeme que no sé cuánto y no quiero a ver volviendo a completar esta misión has desbloqueado el rc 40 sigue así vale ahora soy rc 43 y tú que eres eh máximo o 999 ah 44 ah no 45 ah vale porque tú has hecho más misiones ah se ha acumulado vale y Andromeda 67 ostraso a ver vamos a ver que misión hemos desbloqueado 17 estrellas ya he dicho no a ver ah si hemos desbloqueado eh vieja ilusión tormenta de acero llamada entre bestias lluvia mortal así hemos desbloqueado Ration Apex y ya está no queda desbloqueado no queda desbloqueado Robin no veo nada solamente una Ration Apex y Arzuros Apex y el Baselius ni querías hacerme los Baselius pero no sé yo tampoco lo veo ay no sé no yo tampoco le veo bueno voy a despedir aquí el gameplay Robin aquí a ver tú que vas a hacer bueno si quieres hacer que hacemos otro más o lo que sea fuera de cámara si quieres ah no me hubiese la armadura vamos a enseñar la armadura antes de despedir el gameplay espérate la armadura de Teostra atento porque la Teostra sí que es chula esta sí que es muy buena voy a buscar armadura Kaiser ojo crítico más 6 potenciador crítico más 2 bendición de Teostra que será esto acumulación de ataques de nitro y fuego fuego nitros 10% también previene el veneno y el veneno letal también previene el robo de objetos bueno aquí no te puedo robar bueno si el chamele es el único que te puedo robar objetos y toco del maestro que es esto probabilidad hasta en un 40% de no perder afilado por golpes críticos y tenemos un nivel 6 que es un 30% le ponemos un nivel la más y tenemos un 7% un 40% está muy bien esta habilidad es muy tocha estas habilidades son súper ofensivas súper ofensivas y tampoco son difíciles digamos que nos la podemos hacer en dos o tres caserías nos la creamos Robin vamos a hacer dos veces más a Teostra ya fuera de cámara y ir a ir a la vida que tiene bendición de Teostra potenciador crítico es un crítico 6 y toco del maestro madre mía es que es súper tocha súper buena yo creo que es la meta por ahora es la meta del juego voy a despedir el gameplay a ver si viene para acá Robin no sé no vamos a poner despedirse bueno nada chicos el gameplay creo que es 67 o 66 terminamos aquí Torropi ladrando y despediéndole el gameplay y nada pues lo subiremos cuando pueda yo voy por el que voy atrasado 26 gameplay de momento subido a mi canal pero muy poco bueno el gameplay 67 poco a poco hemos desbloqueado a Teostra y lo hemos vencido con Robin faltó Lance pero Lance tuvo que irse con su hermana a comprar y cosas de esas y nada chicos nos despedimos con el hispano yo seguiré casando fuera de cámaras o quiero hacerme esa armadura y la verdad que es muy tocha esa de Teostra es meta seguro provisional del juego sin lugar a dudas hasta luego Robin ¿sigues ahí? Robin 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 no sé si sigue ahí es que el disco se queda pillado venga hasta luego chicos Deo gracias a Robin gracias a todos los que me han ayudado en esta misión Deo gracias dejen like y sus comentarios y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse